Me gusta compartir con las personas que quiero, divertirme, estar en el computador, salir y ver televisión. Ver las opiniones de los demás, compartir con ellos, tomar en cuenta sus opiniones y que ellos toman en cuenta los míos y aprender de sus experiencias o respetar sus opiniones y hacer las mías también. La manera en que utiliza la tecnología para descubrir nuevos métodos para el beneficio de las personas, la salud como vacuna u otros métodos. Y me gustaría estudiar fonoaudiología, nutrición o ingeniería civil molecular. Porque encontré súper interesante lo que se va a hacer, compartir con los demás me parece enriquecedor. Aportaría mi conocimiento, mis ganas de trabajar, mi perseverancia para lograr lo que quiero, mi compañerismo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Gracias por ver el video.